Pero también la tecnología se ha visto a favor para las investigaciones. ¿Y por qué le cuento esto? Porque mira lo que ha sucedido durante las últimas horas en jurisdicción de Zacatepeque. Las cámaras de videovigilancia de varios negocios de San Marcos y San Pedro Zacatepeque han captado hechos delictivos por personas que ingresaban a los comercios y sin herir a nadie, toman el celular o cualquier artefacto de valor que encuentren. Los pobladores de dichos lugares han realizado denuncias a la Policía Nacional Civil y piden a las autoridades reforzar la seguridad en el sector y acabar con los robos, ya que estos lugares se han caracterizado por ser tranquilos y libres de violencia. Además, las autoridades presumen que las personas que realizaban los robos no son originarios del lugar y es muy probable que sean inmigrantes.